Tenemos que hablar de la postergación de No Time To Die. Doctor No Bond. O sea, explico el chiste. El doctor le está diciendo a Bond que no. O sea, no es el doctor No, sino... ¿Se entendió? Vamos a ver. No va a estar llegando para el mes de noviembre. Hace unas semanas atrás, creo que hace más, como de dos meses atrás, les estaba contando de este rumor que estaba sintiendo un sitio muy cercano a la producción de James Bond y todo lo que tiene que ver con la fanaticada de esta propiedad, que yo no soy parte porque realmente nunca, nunca conecté, nunca fui fan de ningún James Bond. Digo, algunas películas con Daniel Craig me han gustado, Skyfall, por ejemplo, que me parece genial, y otras realmente no. Spectre. La primera ocasión a Royale está bien, pero a mí Skyfall me gustó más. Habíamos escuchado rumores de que Universal y los Broccoli y MGM estaban realmente considerando patear esta película para más adelante, para el año que viene, más a mitad de año, más que fuera un estreno cercano por lo menos al verano estadounidense, que en un año normal se extiende más allá de lo que es verano, hablando de las estaciones. Y en marzo de este año fue un poco el adelantado Bond a la hora de saltar su fecha de estreno, que estuvo acompañado con otros estrenos de Universal que dijeron, chao, nos vemos, arrivederci. Se patearon para el año que viene y muchos, como yo, dijimos, oh, Universal. Está siendo un poquito negativo. Me parece que ellos estaban viendo las cosas más claras que muchos. ¿Y cuál es la noticia? De noviembre 12 se está postergando para abril 2 del 2021, exactamente un año después de su planeada fecha original. O sea, va a quedar como un calco, vamos a decir, porque Black Widow también va a estar saliendo un año después de su fecha original. Esta fecha del 2 de abril era la que tenía hasta el momento Fast 9. También, el amigo Toretto y compañía, esta película va a estar llegando para el fin de semana de Memorial Day en Estados Unidos, que es el 28 de mayo del año que viene. Un cambio que, por un lado, sorprende, por otro lado, no tanto. Como les decía, estaban estos rumores, pero también se estaba poniendo por delante el dato que esta franquicia, su mayor cantidad de dinero la hace alrededor del mundo, no necesariamente a nivel doméstico, Estados Unidos y Canadá. Otra franquicia que sí hizo más plata adentro, o bastante plata adentro, fue Wonder Woman. Entonces, tiene sentido que su segunda parte diga, no, no la podemos arriesgar, vamos a patearla para el 25 de diciembre, que a estas alturas también se está poniendo un poco el signo de interrogación. Lo que pasa es que, si no, ¿cuándo va a salir? Porque se empieza a apretar el calendario. El 2021 va a estar tan, pero tan apretado. Es bueno, alguien podrá decir, porque todos los fines de semana va a haber algo, pero va a ser un baño de sangre también, hablando de las producciones. Y lo que tiene que ver con el dinero, esta película necesita recuperar la mayor cantidad posible, porque costó lo mismo, un poco más que Tenet, un poco más de 200 millones de dólares. Estuvo perdiendo millones de dólares ya con la postergación, porque ya estaban totalmente metidos en la campaña de marketing, y tuvieron que resetear todo eso. Estuvieron gastando más en marketing en las últimas semanas. Salió un clip que se enfocaba en este nuevo villano. Salió ayer el video musical de Billie Eilish, y uno podía decir, oh, ¿qué? Esto quiere decir que va a llegar. Y no. Y no, ese es el caso para nada. Entonces, curiosamente, Universal está viendo al 2021 con la posibilidad de ser tal vez el número uno a la hora de la taquilla. Tiene cuatro estrenos que potencialmente pueden estar pasando los mil millones de dólares. No Time to Die, Fast Nine, Jurassic World Dominion en junio, y Minions 2 en julio. O sea, ¿en cuántos meses? En tres, cuatro meses va a tener esas cuatro mega películas que cuando estuvieron juntas en un año, lo estuvo catapultando al primer lugar por delante de Disney. El año que viene va a ser un año extraño también, un año medio raro, así que no lo sabemos del todo. Curioso que lo que hablaba antes de Tenet, Tenet un poco el James Bond de Nolan, aunque Nolan ha metido James Bond en diferentes películas como la franquicia de Batman, como Inception, y también en este thriller de espionaje internacional de acción, evidentemente más sofisticado desde el punto de vista de los sci-fi de Tenet, tal vez termina siendo un poco el villano. Y Nolan, este gran fan de Bond, termina siendo un poco este villano malvado que termina arruinando los planes. Algunas preguntas con esta movida, vamos a decir. Black Widow, ¿no será que pudo haberse quedado en este año si Universal hubiese movido antes a Bond? Yo sospecho que sí. Yo creo que Marvel y Disney no quiso apretar Black Widow con algo como Bond, y dijo, ok, no tenemos opciones, tenemos que movernos porque después estamos entre Bond y Wonder Woman y Dune, y necesitamos más espacio. Ok, lo pateamos. Va a quedar, siempre me parece, la interrogante. Y la interrogante también que tengo es, con esta movida, si Warner Brothers, empecemos ahora, si Warner Brothers, me pregunto el día de hoy, ¿no vamos a ver Dune un par de semanitas? Del 18 de diciembre, meterla un poquito antes, o sea, el 4 de diciembre, porque ya va a tener tiempo Soul, si llega a cines, el 20 de noviembre, de hacer algo, no sé qué cine va a estar abierto el 20 de noviembre solamente para Soul, pero por lo menos, se distancia un poco de, primero, su otra película de Warner Brothers, que es Wonder Woman, y que la van a querer proteger lo más posible, y Dune también proteger lo más posible, y separarla de Murder on the Nile, que se la tiró ahí, Disney un poco para molestarnos más, el 18 de diciembre, misma fecha de estreno de Dune, no me sorprendería, que Warner Brothers moviera algo, después de este anuncio, déjenme saber ustedes muchachos, qué opinan en los comentarios, próximo tema.